Francisco cayó acá en el club buscando actividades que él pueda hacer, que permita la sociabilidad, la socialización de él, y también algunos aspectos fisiológicos, de coordinación, y bueno, caímos acá en el club. Él entró en un programa junto con el Club Remeros y Salto Rowin Club, que era Salto Rema, fines de 2019, y el Rowin la verdad que lo acogió de una forma espectacular, los gurises, los compañeros, súper, súper integradores, igual que los padres y el mismo club. ¿Miedos, temor como padre en el inicio? Y, mirá, yo la verdad que no, miedos no, siempre teniendo las medidas de seguridad, el chaleco, Francisco no sabe nadar, entonces, bueno, en principio se buscaban botes que eran, siempre Francisco salía con otro compañero, botes que no se dieran vuelta en el agua, y a partir de este año, bueno, Francisco anda en un bote solo, obviamente que adaptado para que no se pueda dar vuelta, pero de a poquito son, a ver, son pequeños pasos que para nosotros son realmente muy importantes para él, para su autonomía, y de a poquito vamos, va incorporándose en otro tipo de embarcación más competitivas. ¿Es el único en el club él? Es el único en el club, sí, en un principio había un muchacho que también estaba en silla de ruedas, y había que hacerte una adaptación para que pudiera remar, y bueno, pero a nivel de Uruguay no son muchos tampoco. ¿Cuál es el desafío para ustedes como familia y para él como deportista? El desafío para nosotros es, bueno, que Francisco sea lo más autónomo posible, y no vemos, a ver, la competencia es anecdótica, lo que nosotros buscamos es la integración de Francisco con los demás en la sociedad, que sea, que le brinde un espacio de desarrollo social, y de desarrollo, obviamente que también la parte fisiológica es muy importante, porque le hace correcciones en las posturas, que eso vemos avances notorios.